Listo, entonces podemos seguir adelante, ya tenemos la página de inicio, es operable, por aquí estaba abierta, la vuelvo a abrir, es esta. Ok, varios de estos recursos vienen desde sitios externos, por ejemplo de este CDN, de este Content Delivery Network, red de entrega de contenido, se está descargando el CSS de Bootstrap. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, hay muchas maneras, podemos ir a la página oficial de Bootstrap, podemos hacer la descarga directamente desde este enlace, pero sería preferible, voy a descargar la última versión de Bootstrap. Entonces, lo metemos aquí a Docs, y por aquí también aparecen los enlaces, entonces copio esto, ahí se descarga la versión minificada, reducida, entonces presionamos Control S, y donde descargamos. Entonces, como ya tenemos una carpeta aquí en CSS, vamos a decir CopyPath, y ahí guardamos ese archivo. Otro de los archivos es el Bundle, que trae un montón de funcionalidad relacionada con operaciones de Bootstrap. Listo, entonces, ya está, guardamos, pero este es un archivo de JavaScript. Entonces, ahí en static está CSS, Images y JS, ahí es donde guardaremos el archivo de JavaScript. Ok, entonces podemos cerrar esto, voy a dejar Bootstrap abierto, por un momento. Vale, entonces, el código que me has dado es totalmente funcional. Muchas gracias. Para evitar solicitudes a contenidos a sitios externos, He guardado los archivos, dos puntos, el primero que guardamos, aquí están los nombres, primero voy a hacer un commit para el archivo CSS de Bootstrap, Descarga, incorporación, digamos, aquí, descarga, mejor, descarga de Bootstrap. Creo que le ha colocado un nombre que no es muy ameno, nombre larguísimo, a ver, solamente Bootstrap.min.css, y este igual, Ok, entonces, vamos aquí, algo raro está pasando, entonces, haré lo siguiente, voy a ir hasta GitHub, Dexto, tenemos aquí, instalación de Bootstrap 5, hay problemas, mostremos este, este repositorio en el explorador de archivos, y donde está el archivo .git, bueno, no hay ningún bloqueo, hay problemas, hay problemas para guardar el Bootstrap, voy a intentar con el archivo de JavaScript, vaya, hay problemas, hay problemas, intentemos desde la terminal, a ver qué tal nos va, entrar aquí, cerramos, cancelamos la ejecución, limpiamos pantalla, git status, git add all, que se agreguen todos los archivos, y ahora, digamos, descarga de Bootstrap, por fin, quedó resuelto, hay muchas maneras de intentar las cosas, encontrar soluciones viables para nuestros problemas, ok, a continuación, qué haremos, a ver, a ver, a ver, ok, este archivo lo podemos cerrar, y ahora, aquí están otros recursos, básicamente, en el bundle, en el archivo JavaScript que descargamos, vienen todos estos recursos, y le voy a decir a ChatGPT, aquí ya están los archivos como tal, aquí ya están los archivos como tal, esos archivos quedaron almacenados en las carpetas, en la carpeta JS, y Staric, Staric CSS respectivamente, ayúdame a generar nuevamente la plantilla index.html, en donde se usen esos archivos del proyecto, por supuesto, lo que necesitas hacer es enlazar estos archivos locales en tu plantilla HTML, en lugar de las URL del CDN, como actualmente están, estos son CDN, ahí ya está operando, esperemos un segundo, entonces, copio esto, nos vamos al index.html, pegamos, y observemos como se incluye el CSS de Bootstrap, entonces, utilizamos esta interpolación, a este atributo href, de la etiqueta link, le vamos a asignar de forma dinámica, la URL, para, el archivo bootstrap.min.css, que está en la carpeta, Staric, vale, y de forma análoga, para el script de ya de Bootstrap, del bundle de Bootstrap, ok, referencias, archivos, de Bootstrap, locales, entonces, realicemos, otra prueba de ejecución, a ver que tal nos va, y, aquí está, observemos la misma aplicación, pero con Bootstrap 5, estos archivos, están almacenados, de forma local, eso es genial, ok, de forma local, en la aplicación, perfecto, entonces, que más tendríamos que hacer, ahora, ya está, dejaré este video, y básicamente, tenemos una aplicación, básica, de Flags, en los siguientes videos, ya empezaremos, a incluir, la funcionalidad, pertinente, iré un momento, por aquí, a, bootstrap snippets, bootstrap snippets, espero haber escrito bien, me equivoqué aquí, bootstrap snippets, es esta, página, es bastante útil, por ejemplo, aquí, vienen plantillas, para aplicaciones, tipo todo, podemos tomar, como referencia, esta se ve genial, esperemos, a que cargue aquí, la vista, esta vista, esta chévere, aquí, seguramente, cuando le demos clic, aquí, debe aparecer, una ventana, y podemos, alternar, entre, finalizadas, todas, estas, solamente, marcamos, dos, una, como finalizada, ahí aparece, y, podemos eliminar, entonces, solamente aparece una, y la otra, se eliminó, quedan dos, en total, ok, vale, esto debe ocurrir, de forma dinámica, vamos a tratar, de construir, una interfaz, similar a esta, esa es una demostración, como tal, observemos, esta otra opción, ABC, Active, Completed, todas, activas, completadas, ninguna, podemos borrar, las que están, completadas, no hay ninguna, aquí decimos, que esta está, completada, borrar, completadas, y desaparece, es básicamente, la aplicación, que crearemos, utilizaremos, para ello, Bootstrap, para la parte, para lo que se refiere, a la interfaz gráfica, de usuario, exclusivamente, vale, Bootstrap, Snippet, nos, básicamente, es, una plataforma, en donde, aparecen, bloques de código, reutilizables, bloques de código, HTML, CSS, y en ocasiones, de JavaScript, que pueden ser, reutilizadas, en nuestra aplicación, ok, entonces, dejamos hasta aquí, y continuaremos, ya, en el siguiente, video, etc.,